Bienvenidos a Frecuente TV, este ejercicio es un ejercicio muy sanador que te va a permitir liberar todo aquello que está en tu corazón. Debes tener un diario y un boli o un lápiz a la mano para comenzar. Siéntete con tu diario y escribe cinco cosas que admiras en otra persona. Sin embargo, no crees que existan o que las tengas dentro de ti. Luego, haz lo mismo con cinco cosas que no te gustan en otra persona, pero que no puedes reconocer en ti mismo. Ahora, pon tus dos manos en el corazón. A través de la gracia de Madre Coyín y con el propósito sanador de nutrirme y lo acojalta. Ahora, con una mayor luz del alma, muéstrame cómo puedo reclamar estas partes perdidas del ser y vivirlas con conciencia y amor. Cierra los ojitos. Tómate un momento para imaginar cómo se podría dar la oportunidad de tomar las hermosas y luminosas partes que no ves en ti y que comiencen a crecer. Por ejemplo, podría ser que si te encantan las habilidades que ves en otra persona, podrías comprometerte a aprobar algunas clases a partir de las cuales puedes encontrar tus propios talentos ocultos. Visualízalo, imagínalo. Visualízate tomando las clases, encontrando los talentos, siéntelo. Ahora, tómate un tiempo para imaginar cómo las partes oscuras que ves en esas otras personas, eso que te desagrada en este momento, podría reconocerse en ti y perdónatelo a ti mismo. Y posiblemente puedas transformarlo en ti en expresiones más conscientes. Un ejemplo podría ser la rabia. Podría transformarse en un enojo saludable para establecer límites firmes y amorosos. Reconoce tu verdadero valor y reconoce tu valentía al realizar ese trabajo. Tómate un momento para agradecer por tus propios esfuerzos y dar las gracias a la Madre Kuenji que te ayuda en este viaje hacia tu viejo mayor en ese encargo. Muy bien, este ejercicio lo puedes hacer las veces que tú sientas que tienes algo que trabajar, que transformar en una persona. Esas veces que veas reflejado en un ser humano algo que te molesta mucho y que sinceramente ya no puedes transformarlo, perdonarlo. Entonces es importante que puedas usar este ejercicio como una herramienta muy importante para trabajar esta transmitación. Vamos a seguir subiendo este tipo de ejercicios importantes. Así es que puedes seguir viéndonos en nuestras redes sociales arroba Rosiller Cantos en Instagram, Rosiller Cantos en Facebook. Inscríbete en Escuela de Autosanación y escríbetos al WhatsApp más 593-0982-860-237 Gracias por ver el video.